La Diputación Foral de Guipúzcoa en octubre de 2014 ha aprobado una norma foral de contratación pública socialmente responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que ha aprobado una ley que regula las contrataciones que hace la Diputación, es decir, la compra de productos, obras o servicios que hace la Diputación. ¿Qué es lo que ha hecho la Diputación? Bueno, pues incluir criterios sociales, ambientales y éticos en los procesos de contratación, de forma que a la hora de contratar lo que cuente más no sea exclusivamente el precio, sino que se tengan en cuenta otros factores. La Administración puede y debe fomentar diversos factores, ¿vale? Y entre ellos estarían pues desde la sostenibilidad ambiental, el empleo de calidad, la generación de empleo para personas desfavorecidas del mercado laboral, la igualdad de hombres y mujeres, el comercio justo, la promoción, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas de economía social para que puedan participar en la contratación pública, hay diversos factores que se pueden impulsar desde la contratación. Por otro lado, y si nos centramos ya más en lo que se puede hacer desde el sistema de contratación pública para fomentar la igualdad, bueno, pues ahí se pueden hacer dos cosas. Bueno, dos cosas fundamentalmente. Por un lado, se puede obligar a las empresas que sean adjudicatarias de un contrato, es decir, a las empresas que ganen un concurso público a adoptar determinadas medidas que fomenten la igualdad, y pongo un ejemplo, se puede obligar a la empresa a adoptar medidas, por ejemplo, para prevenir el acoso sexual o el acoso por razón de sexo en el trabajo, o se puede obligar a la empresa a adoptar medidas que fomenten la conciliación de la vida laboral, familiar, personal, etc. Por otro lado, aparte de obligar, lo que se puede hacer también cuando se están valorando los proyectos que las empresas presentan a la contratación, es también dar puntos a aquellas empresas que se comprometan a cumplir determinadas medidas en favor de la igualdad. Por ejemplo, dar puntos a la empresa que se comprometa a contratar el mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad. Además de eso, se pueden combinar estas dos cosas. La administración puede decir, bueno, yo te obligo a un mínimo y además te puntúo, puntúo a las empresas que superen ese mínimo y de esta forma, bueno, pues se consigue el mayor impacto social. Y además lo ha hecho de una forma participativa. Impulsado desde el Departamento de Política Social, se creó un grupo de trabajo en el que participó la sociedad civil y concretamente participó REAS Euskadi, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, la Asociación de Entidades de Iniciativa Social de Guipúzcoa y la Coordinadora de NGES, y en conjunto con el Departamento de Política Social, bueno, trabajamos en la elaboración de un borrador de norma foral, bueno, pues teniendo en cuenta todos los criterios que se podían incluir, ¿no? Y luego eso, bueno, tras pasar por diferentes instancias, acabó siendo aprobado en octubre de 2014, ¿no? Pero no se han quedado solo ahí. Y a lo largo de este año lo que se ha hecho también ha sido, con el acompañamiento de REAS Euskadi, dar una formación, bueno, se está haciendo una experiencia piloto con el Departamento de Política Social, en el que se está dando formación a las personas técnicas y también a las personas políticas sobre cómo aplicar esta norma foral. Se ha elaborado una guía práctica para su aplicación y también se han elaborado modelos de pliegos que luego van a facilitar el trabajo de las personas técnicas a la hora de aplicar esta ley.